La semana pasada el gobierno había anunciado que los aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, tanto en Edenor como en Edesur, iban a ir desde un 150% para lo que es la categoría N1, los que no tienen subsidio, un 65% para los sectores medios y un 70% para los sectores más bajos, que ya de por sí eran aumentos bastante importantes, pero que faltaba justamente publicar los cuadros tarifarios. Bueno, esos cuadros se publicaron ayer y para sorpresa de muchos, esos aumentos pueden llegar hasta el 300%, con lo cual el impacto en tu factura, el impacto en la inflación y el impacto en tu vida cotidiana va a cambiar mucho, sobre todo porque, por ejemplo, redujeron y reorganizaron lo que son las categorías de lo que es el consumo residencial. Para eso vamos a hablar con Fernando Krakowiak, periodista especializado obviamente en energía, de hecho publicó una nota en EconoJunar sobre ese tema para entender por qué íbamos a pagar una cosa y ahora vamos a pagar otra. Fernando, ¿cómo te va? Walter Garbarino, Federico, ya te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Leía, por ejemplo, en la nota que vos publicás, que la sorpresa que le generó cuando ven los cuadros tarifarios, porque ahí se dan cuenta que los aumentos que estaban previstos o al menos que se habían anunciado, prácticamente se duplican. ¿A qué se debe? A ver, el gobierno saca un comunicado, como bien decías vos, el jueves, anticipándose a la publicación de los cuadros tarifarios, y dice que los aumentos van a llegar al 150% y dice que ese porcentaje lo van a pagar aquellos que no reciben subsidio, mientras que el resto tiene hasta 70, como decías vos, los más pobres hasta 70 y los sectores medios 65. El tema es que no estaban los cuadros tarifarios, y cuando se publican los cuadros, uno puede calcular exactamente cuál va a ser la suba para distintos tipos de consumo. Cuando me pongo a ver, para la nota esta que vos mencionabas de ConoJornas, me pongo a ver distintos escenarios con distintos tipos de consumo y cómo impacta en los que no tienen subsidio, los sectores medios y los sectores bajos, lo que veo es que esos porcentajes que dice el gobierno, salvo en un ejemplo muy puntual, no se acercan ni por asomo. Y creo que tiene que ver con una necesidad del gobierno de instalar un número menor al que efectivamente nos vamos a encontrar cuando empiecen a llegar las facturas. Y ese tema, digo, ¿en qué cambia, por ejemplo, esto? ¿Por qué antes había 9 categorías residenciales, ahora es 4? ¿Eso ayuda o no ayuda? ¿Va a llevar a gente que pagaba mucho menos a pagar mucho más? Mirá, antes tenías efectivamente 9 categorías residenciales. Las reducen en la resolución que publican los cuadros tarifarios, las reducen a 4. Y también modifican la ponderación que tiene dentro de lo que pagás vos, de lo que pagan los distintos usuarios, el cargo fijo respecto al cargo variable. El cargo fijo es uno de los componentes de la factura que va al eslabón de la distribución y que tiene que ver con que vos, independientemente de cuánto consumas, vas a tener un piso que pagarle a la distribuidora. Si te vas de vacaciones y tu departamento, tu casa queda cerrada todo el periodo de facturación, igual vas a pagar ese cargo fijo. Lo otro, el cargo variable, depende de cuántos kilovatios hora vos consumas a lo largo del periodo de facturación. Hasta ahora, el cargo fijo era menos de lo que empezó a ser desde el 15, 16 de febrero, que es cuando se publicaron estas nuevas resoluciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo subieron mucho el cargo fijo y efectivamente lo subieron más en los mayores consumos. O sea, en consumos muy altos, que no son los más representativos de la totalidad de los usuarios, pero, por ejemplo, quienes consuman más de 600 kilovatios por mes es muchísimo. Para una casa tendría que tener varios aires acondicionados, estar prendidos durante gran parte del día y demás. No es un valor bajo, pero quien consuma más de 600 kilovatios hora por mes va a pagar solo de cargo fijo 30 lucas. Es un número, porque a eso le tenés que sumar el cargo variable, o sea, lo que efectivamente consumas, que tiene una cantidad de pesos determinada por kilovatio, y después los impuestos. Yo hice ahí un ejemplo en la nota, incorporé para un hogar que consume 650 kilovatios por mes y que es de los sectores populares, o sea, los que reciben subsidios, la clase baja, para estigmatizarlo de algún modo. Por ejemplo, si consume 650 kilovatios hora, pagaba hasta ahora 12.600 pesos por mes y va a pagar, yo lo puse sin impuestos en la nota, te lo digo con impuestos, va a pagar algo así como 66 lucas, 65 lucas. Para hacerlo homogeneizable, digamos, va a pagar, pagaba 12.000 y paga 50.000. Si le sumas esos 50.000 los impuestos, se le va a ir a 66.000. Estamos hablando de un sector que todavía recibe subsidio, recibe bastante subsidio, y que se va a definir qué pasa con ese subsidio en una audiencia pública que va a haber a fin de mes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se publicó el precio mayorista de la energía con el que se calcula después lo que paga cada hogar a lo largo del mes, a los sectores medios y a los sectores bajos le mantuvieron el mismo precio de la energía mayorista en una resolución que salió a principio de febrero, y a los sectores N1, los sectores de mayores recursos, ahí sí le fijaron un aumento significativo. Pero a los otros no. O sea que estos valores y estas subas son sin haberle tocado el componente esencial de la factura, que es el precio mayorista de la energía. Eso se supone que lo van a subir después de que redefinan el sistema de segmentación que existe hoy, esto que estamos hablando de sectores medios, bajos y altos. Eso lo van a redefinir en una audiencia que va a haber el 29 de este mes. Por lo tanto, a los sectores medios y a los sectores bajos les espera un aumento sustancialmente mayor en los próximos meses. Se estima que podría empezar a regir el nuevo esquema de segmentación a partir de mayo. Fernando, la redefinición del cargo fijo en función de si te pasas o no de los 600 kW, ¿va a variar mes a mes en función de tu consumo o una vez que te pasaste de categoría después es difícil volver? Es decir, yo un mes consumí más de 600 kW, me remarcaron sobre el costo fijo. Al mes siguiente hago un ahorro energético y estoy por debajo de los 600 o de los 400, creo que es el límite. ¿Puedo tener un ahorro significativo? Y te van a recalcular, no es que vos marche preso y quedas para siempre con la categoría de mayor consumo. Si vos consumís más de 600 kW en un mes, efectivamente esos R4 son cuatro las categorías de consumo. Ahora, si después haces un esfuerzo, porque te vino mucho dinero para pagar de electricidad, y te vas, por ejemplo, entre 400 y 600 kW por mes, pasas a R3. Y si haces un esfuerzo mayor y quedas entre 151 y 400 kW por hora, pasas a hacer un R2. Y para cada uno de estos R's hay un costo fijo diferente y también un costo variable diferente. Se paga un poco menos de ambos. El tema es que salta mucho el costo fijo en los mayores consumos, porque se te va. Yo les puse el ejemplo recién de un R4 que paga hoy con las nuevas tarifas más o menos 30.000 pesos de cargo fijo. Y en el caso de un R3, me estoy fijando acá, pero paga sustancialmente menos, 5.600 de cargo fijo. O sea, si vos pasás de R3 a R4, el cargo fijo se te va de 5.600 a 30.000 pesos. O sea que, obviamente, lo que están tratando es de incentivar el ahorro energético, que por una cuestión lógica en estos últimos años no era algo prioritario, porque las tarifas eran muy bajas. Piensen cualquiera de ustedes que va a tomar un café con leche con medialunas a la mañana y si son de tener un consumo eléctrico relativamente bajo, van a pagar más caro ese café con leche que la factura de luz de todo el mes. Entonces, bueno, esa distorsión tampoco es saludable porque no incentiva el ahorro ni la eficiencia energética, porque con esos precios da lo mismo irnos a trabajar donde todo el día y dejar el acondicionado prendido para que cuando lleguemos el departamento esté fresco. Bueno, eso no va a pasar más. Obviamente, el tema es si este cambio que están introduciendo es el mejor para generar ese ahorro y esa eficiencia energética o no. Hay algunos especialistas, ayer leía en La Nación a Fernando Navajas, que es un especialista en tarifas de la Fundación Fiel, que decía que con el R4, o sea, con el sector de mayor consumo, con el costo que le cobran de cargo fijo, medio que se pasaron de rosca. Él dice que a nivel internacional incluso no se pagan esos valores y que pueden llegar, para los que no tienen subsidios, si consumen esos valores más de 600, pueden llegar facturas de más de 100 lucas. mensuales. Sí, sí, sí. Vos hablás de estos, hicimos quizás mucho foco en el R4, que son 650 kWh o más. ¿Cuál es una familia, cuatro personas, cinco personas, que no trabajan en la casa, que los pibes van a la escuela? Digo, ¿cuál es un consumo más o menos habitual? Y yo creo que la mayoría de los consumos están en R1 y R2, o sea, hasta 200 kWh por mes, 400. Viste que la factura te viene, ese monto de kWh te viene bimensual, serían por bimestre 400 kWh. Si te pasas un poco, si consumís un poco más de eso, si te pasas de 400, pasas a ser un R3. Pero yo creo que una familia que, como decís vos, no está mucho en casa, no tiene el aire acondicionado prendido todo el día, es relativamente moderado en su consumo energético, creo que un R2 puede andar entre, decíamos, hasta 150 es R1, y con la nueva categorización el R2 es entre 150 y 400, es un valor razonable. Yo creo que entre R1 y R2 van a estar la inmensa mayoría de los usuarios hogareños. Fernando, de todo esto que estuvimos hablando hasta ahora de el límite, los cargos fijos, los cargos variables, ¿alguna de estas cosas que mencionamos es la canasta energética que vamos a empezar a pagar a partir de mediados de año, o después también hay que entender esa canasta energética? No, eso, lo de la canasta energética tiene que ver con esto que yo les decía que va a haber una audiencia el 29 de febrero donde van a redefinir el esquema de segmentación. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros mencionamos muchos R, muchos N, porque hay dos variables que se cruzan. Una es la categorización de acuerdo al consumo, a partir de ahora es R1, R2, R3, R4. Esa categorización, todos caemos en alguna de esas categorías de acuerdo a cuánto consumimos de energía por mes. Pero al mismo tiempo hay otra categoría que depende de nuestros ingresos, que es N1, N2 y N3. O sea, si consumimos, perdón, si tenemos un ingreso muy alto somos N1, si tenemos un ingreso medio somos N3, no me pregunten por qué somos N2, pero eso es culpa de la gestión de Guzmán, y si somos un sector medio somos N3. Esa categorización por ingreso, N1, N2 y N3, es la que va a cambiar cuando se haga la audiencia pública el 29. Y ahí el gobierno tiene la idea de modificar todo ese esquema de segmentación, esas tres categorías, e introducir una canasta básica energética. ¿Qué es una canasta básica energética? Hasta ahora sabemos poco, pero se supone que el gobierno va a estimar cuál es la canasta básica energética de cada hogar, entiendo yo que regionalizándolo, porque no es lo mismo vivir en la Patagonia que en Misiones, y una vez que esté esa canasta básica energética, se estima, digo esto todavía no está confirmado, pero algo anticipó Chirilo, que es el secretario de Energía, Rodríguez Chirilo, el viernes, se supone que no vas a tener que pagar más de, no vas a tener que destinar de tus ingresos más del 10% a esa canasta básica energética. Si destinas más, ahí el Estado te ayudaría. El tema es, yo les estoy diciendo, no vas a tener que destinar más del 10% de tus ingresos a la canasta básica energética. Ahí entra una variable que es muy difícil de estimar en la mayoría de los hogares, que es cuál es el ingreso de cada hogar. ¿Cómo van a saber? ¿Cómo va a saber eso el Estado? ¿En base a qué? ¿Qué registro va a tomar? ¿Cómo se va a actualizar eso mes a mes? Y sobre todo con una inflación del 250% anual, que obviamente hace que esos registros de ingresos sean muy variables. Entonces, bueno, en principio lo que anticipa es, van a tratar de garantizar que ningún hogar destine a la luz y al gas más del 10% de su ingreso. El tema es que no es fácil eso, porque tenés 40% de la economía en negro, eso no te declaran nada, los que te declaran, ¿cuánto te declaran? ¿Qué van a tomar? La EPH es una encuesta de ingreso donde la mayoría de la gente no es del todo sincera, para decirlo de un modo benevolente. Entonces, hay que ver, todas esas dudas que tenemos se van a empezar a disipar en la audiencia pública del 29 de febrero, y ahí empezaremos a ver cuál es el esquema de segmentación, por decir de algún modo, que reemplaza a este que introdujo Guzmán del N1, el N2 y el N3. Fernando, muchísimas gracias, quedó clarísimo, por dónde viene, lo ideal sería que hubiese ido por otro carril, lo que sí nos queda claro es que a todos nos va a aumentar mucho la factura de luz a partir de todo este asunto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes y que tengan buen día. Era Fernando Krakowiak, periodista especializado en energía, periodista de ConoJournal, acaba de escribir una nota en función de lo que veníamos hablando. La semana pasada se había presentado un esquema de que los aumentos de tarifas iban a ir del 65% para los consumos medios, 70% para los bajos y de un 150% para los más altos que ya no tienen subsidio. En función de los cuadros que se publicaban ayer y lo que veníamos hablando con él, los aumentos van a ir de un piso de un 121 hasta casi un 302% según la categoría que tengas, según el tipo de residencial que tengas, 1, 2, 3 o 4. Si obviamente no tenés un control de lo que consumís, te vas por encima de los 450, ni que hablás de los 650, podés llegar a pagar, como bien nos decías, facturas de hasta 100.000 pesos por mes. Si mantenés con el consumo, dentro de lo que tenés que hacer, vas a estar pagando menos, vas a estar pagando más que lo que se paga ahora. Pero bueno, parte de lo que está viendo el gobierno, no tenemos precisión sobre lo que va a ser esta canasta energética, se va a definir, como bien decía, en la audiencia pública del 29, pero bueno, vas a pagar mucho más, cuida un poco la luz, porque si no, vas a pagar inclusive muchísimo.